¡Hey Platinux! ¿Qué fue? Tenemos nuevo video, mejores composiciones del set 12 de TFT. Tengo actualizada la página web con todas las compos y las tengo separadas. La parte de arriba van a ser composiciones estándares y la parte de abajo van a ser aumentos de héroe o aumentos situacionales. Para que lo tengan en cuenta, el link para todas estas composiciones actualizadas se lo voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción del video para que lo vean. Vamos a arrancar primero con las composiciones comunes. Entonces, vemos las tier B rápido y enfocamos un poquito más en las S y un poquito menos en las tier A, que son las que deberíamos más conocer porque son las más fuertes. Olaf se juega con vertical de escarcha y se juega de esta forma, vas a jugar todos los escarchas que puedas. Y tu prioridad es darle objetos a Way en juego medio, que es el que te va a aguantar el juego medio porque es el único que pega algo. Y el Olaf, que va a ser tu carry principal. Olaf, sanguinaria, valor del titán y esterax. Way, objetos de generación de maná. Doble objeto de generación de maná es muy bueno. Entonces, Shoujin y directamente el diente de Nashor es ideal porque es la tercera ulti, es la que pega duro. Entonces, toma esto en cuenta. Incluso hay gente que le da tres objetos de maná. Shoujin, diente de Nashor, buffo azul, he visto también. Y finalmente, Smolder para el juego tardío, que te va a permitir que Way pegue más duro y obviamente tener un daño esparcido en juego tardío. Diana es muy fuerte también y tener un poquito de defensa con la Diana también te sirve en juego tardío para tener como más muñecos de hielo que van saliendo. Entonces, una composición que no está rota, pero si te gusta jugar Olaf, esta es una forma que te recomiendo para que lo hagas. Eldritch se juega con emblemas. Si te llega a dar emblemas de Eldritch, juegalo de esta forma. Juega siete Eldritch. Jugar diez Eldritch es muy difícil. Necesitas tres emblemas, pero con un emblema ya puedes jugar esto. Vas a jugar alrededor de Karma. Entonces, más allá de que Eldritch va a ser tu carry, entre comillas, en verdad, este malfite que va a salir es como un control de masa. Es muy fuerte y va a ser control de masa y te da tanque. Y obviamente metes a Vex que te va a dar más tanque. Y mientras tanto, Karma los va matando y Nami los va matando. Entonces, es como una composición de daño en área donde poco a poco lo vas a ir matando y necesitas el control de masa. Así que simplemente metes todos los Eldritch, metes Norra y metes Karma y metes Vex. Y ahí vas a tener, digamos, la composición completa. Esta sería la forma de jugar los siete Eldritch. Vamos con Warriors. La composición de Guerrero, una composición fácil de re-roll de coste dos. A Kali y Nila necesitas para jugar esto. Necesitas una Kali y una Lila temprano, ¿ok? Si no te salen temprano, trata de no jugarla. Porque es una composición, como te digo, tier B. Es buena, pero no es de las mejores. Pero si te gusta jugarla, lo haces. Nila, ella pega mucho básico. Entonces, lo que quieres darle es valor al Titán para que escale esos básicos y se transforme en más daño. Y obviamente un poquito de armadura y resistencia. Y a Kali accede un poquito a línea trasera. Así que a Kali, daño, mejor colocarla al frente y tratar de que acceda a línea trasera cuando la golpean. Así que objetos de crítico y pérdida de agro sería lo ideal dentro de ella. Así que toma eso en consideración. Nila tiene rango. Así que la puedes colocar atrás y que va pegando. Bien, esas son las tier B. Vamos ahora con las tier A. Tier A arrancamos con Varus. Varus es difícil. No es fácil sacarlo porque tiene que tener tres ítems. Un campeón que ya tiene buena velocidad con Pyro, pero normalmente quieres otro Pyro. El emblema de Pyro o de Piromancia es muy fuerte si lo das a Smulder porque le das velocidad. Si le das eso, le podrías quitar la Guinsoo si quieres, pero le puedes dejar la Guinsoo. Necesitas arranque de Pyro para poder jugarlo, para ir escalando. Porque los Piromancia, mientras más van matando gente durante toda la partida, van ganando más velocidad. Entonces como que necesitas ganar esa velocidad en el juego temprano para luego justificar jugar a Nasus y jugar a Varus en el juego tardío. Pero es una compu chévere. No está rota. De vuelta, tier A es buena. Rise es muy divertido. Esta es la forma fácil de jugarlo. Hay otra forma más complicada que voy a esperar que se estabilice. Por eso siempre visita la página web para que veas la última manera. Y es Rise típico, digamos. Shoujin, diente de Nashor, puño crítico. Se está jugando también con Ginso, Báculo. Ginso, Báculo y crítico. Ginso, Báculo. Ginso, Báculo más uno. Ginso, Báculo, crítico. Ginso, Báculo, doble arco. Ginso, Báculo, morelo. A mí me gusta mucho el doble arco, el bufo rojo. Porque le das justamente la velocidad que él necesita para castear un portal más. Porque mientras más velocidad tiene, más portales castea. Por eso es tan buena la Ginso. Es real es el del juego medio. El que te va a permitir acceder a línea trasera y el que te va a dar daño en juego medio. Y Tarik va a ser tu tanque principal. Así que, opción de portal. Fiora Wen. La idea es simplemente las dos con ítem. Daño físico Fiora, daño mágico Wen. Hay muchas variaciones de objetos. Y tanque Rakan. Sencillo. Vas a meter el resto de la compo como la ves en pantalla. Y esto te va a estabilizar. Composición de FAS 9. Es la composición de legendarias. Muy difícil de jugar. Pero si te vas al 9. No te vayas al 10. Normalmente irte al 10 es bait. Porque te van a quitar las legendarias. Vete al 9. Sacas a Seraph. Sacas a Milio. Que es lo más importante. Y un tanque. Entonces, Milio. Generación de maná para que le dé objetos a todo tu equipo. Seraph. Objeto de generación de maná. Y de AP. Y le compras todos los talismanes que puedas. Recuerda que tienes amuletos para Seraph. Que lo hacen a él más poderoso. A tu equipo más poderoso. Que son muy buenos. Y Tamkench. Y Horrachan. Los dos son los tanques que vas a tener. Y luego el resto. Le puedes dar doble. Morgana. Diana. Doble puño. O los objetos de Milio. Poco a poco. No te vuelvas loco con darle objetos. A menos que obviamente consigas una legendaria al 2. Metes. ¿Por qué esta es la composición de FAS 9? Porque tienes las dos sinergias más fuertes de Jotard. Digo. Arcana. Que le da poder a todo tu equipo. Dependiendo de la arcana que seleccionas. Y tienes preservadores. Que le van a dar vida a todo tu equipo. Y si ya tienen toda la vida. Le dan maná. A todo tu equipo. Entonces es muy muy fuerte. Pero no es fácil. Porque si solamente llegas a nivel 9. Y tienes todo al 1. No vas a ganar. Necesitas tener líneas frontal al 2. Ser hasta el 2. Para realmente empezar a ganar. Pero es la composición que tiene capeo más alto del juego. Bien. Y las tier S. Son estas. Primero Kalista. Kalista se juega con doble guinzo. Más la corona. Directamente. Que es la que le da. Esta no es la corona. Esta es la que le da la protección. La corona es la corona. Digamos. La que le da daño físico. Es la primera que te sale. Y juegas Arcana Kalista. Nada más. Normalmente. Puedes jugarla de otras maneras. Puedes jugarla vertical. De feéricos. Pero. Simplemente. Arcana Kalista. Es lo que quieres buscar. Tu tanque va a ser Arcana. Pero toma en cuenta que. Después. Si Arcana. Después. Si te dan Diana al 2. Pásale los objetos de Arcana a Diana. O. Si tienes Diana al 2. Los objetos de Tan Kench a Diana. Entonces. Toma eso en cuenta. Tú quieres daño. Y quieres aguantar. Y la que más aguanta es Diana. Diana es mejor tanque que Arcana. Incluso que Tan Kench. Tan Kench lo que tiene de bueno. Es que hace control de masa. Camila es muy fuerte. Kalista. Y entre las dos van a matar a cualquiera. Hacen muy buen daño. Puntual. Y vas a ir matando poco a poco. Todo el mundo. Y el resto es utilidad. Preservadores de vuelta. Morgana que está rota. Fichas buenas. Que es lo que vas a utilizar. Entonces. Kalista está rota. Kogmaug. Muy poca gente juega la composición de Kogmaug. Y es una compo muy muy fuerte. Está rotísima. Y no la están jugando. Así que si quieres subirlo rápido. Esta es la que más te recomiendo. Porque es la menos conocida. Capaz con este video la van a conocer más gente. Kogmaug. Con objetos. Objetos de generación de maná. Con crítico. Y con último suspiro. Para que pegue buen daño. Le vas a dar filo al infinito. Le vas a dar último suspiro. Shoujin. O le puedes dar doble. Otro objeto. De tercero. Como doble espada. Por ejemplo. Para que tenga más daño. Tristana está rota. Y Tristana aplica muy bien el bufo rojo. Aplica muy bien la corta. La corta de daño. Digamos. Entonces dale a Tristana bufo rojo. Y dale cualquier otro objeto de daño físico. Nuno en línea frontal. Hazlo tres estrellas. Dale objetos de tanque. Blitzkamp tres estrellas. Si te lo regalan. No te vuelvas loco. Y Rumble tres estrellas. Muy fuerte. Es buen tanque. Le das doble puño. Para enfocarte en los objetos de tanques buenos en el Nuno. Jinx. Simplemente para tener buenas sinergias. Con la sinergia de Kogmaug. Y directamente con los glucomancias de Rumble. Y de esta forma vas a ir súper súper bien. Para sopesar. Karma. Rotísima Karma. Debería estar incluso de primera o de segunda. Pero es difícil. Porque te necesitas llegar a nivel 8 con buen oro. Y hitear. Entonces. Vas a buscar línea frontal. Morde. Jax. Vex. Y Galio. Jax. Se puede transformar en Camile. Puedes quitar a Jax y meter a Camile. Vex va a ser tu tanque. Dale objetos de tanque comunes. Como los que ves en pantalla. Y si le das gárgola. Deja la sola al frente. Que ahí es donde Vex tiene realmente mucho poder. Porque como que absorbe agro. Pero no es necesario dejarla sola. Puedes dejarla acompañada. Que maten a los otros mediocres. Y después que maten a la Vex. Y te va a dar tiempo. Nami es muy fuerte de utilidad. Y la quieres por el control de masa. Ella tira una ola. Y hace control de masa. Mientras que Karma pega en el tiempo. Ella va tirándole las ulti a todo el mundo. Y poco a poco les va pegando. Tú vas a decir. No hace mucho. Y de repente mató a todo el equipo contrario. Así que Karma es la más fuerte. Juegala con 4 cronos. Para que tengas la posibilidad de ganar tiempo. Y ese tiempo que ganas. Es el que te va a servir. Para que el daño en el tiempo funcione. Entonces con 4 cronos. Vas a detener el tiempo. Por 2,5 segundos. Para los contrarios. O para cualquiera que no sea crono. Y eso es muy muy poderoso. Kasadin. Está roto. Kasadin 3 estrellas. Lo sacas 3 estrellas. Trata de sacar a Kali 3 también si la juegas. Y juegas muchos multi strikers. Que son los que tienen como daño de velocidad. ¿Por qué? Porque eso le va a dar velocidad incrementada a Kasadin. Y eso le va a permitir a Kasadin. Ultiar varias veces. Y si él ultia varias veces. Se vuelve más poderoso. Y llega un momento que ya se vuelve una bola de nieve. Es imposible matarlo. Es muy importante que tenga anti CC. Porque si no. No va a empezar a escalar. Si le hacen control de masa temprano. Va a tardar mucho en pegar duro. Entonces por eso te recomiendo. Hazle el anti CC. O hazle también. Hay un objeto Banshee. Que sale en objetos de soporte. Que se lo das por ejemplo a un Jax. Y eso le va a permitir tener anti CC a Kali y a Kasadin. Entonces si encuentras la Banshee. Es perfecto. Y así le vas a dar otro objeto de daño a Kasadin. Que puede ser Gims. O puede ser cualquier cosa. Así que tómalo en consideración. Y finalmente la composición más rota. Tiene muchas variaciones. Te coloco la base acá. Es la composición de Sindra. Sindra con Cassiopeia 3. Vas a sacar Sindra 3. Vas a sacar Cassiopeia 3. Y en línea frontal vas a sacar Galio 3. Shyvana 3. Neko 3. Tienes muchas opciones en esta composición. Por eso te la dejo abierta. Para que veas como rolear en level 6. Y esto es lo que vas a buscar en level 6 normalmente. La Neko puede ser incluso la Shyvana si te la regalan. Pero normalmente quieres las dos en la composición. Puedes jugarla con mucha línea frontal de cambia formas. O puedes jugarla simplemente metiendo la mayor cantidad de vanguardias que puedas. Tienes muchas formas de jugarlo. Lo importante. Sindra necesita objetos desde temprano para ir escalando. Sindra necesita tirar muchas ultis para primero pegar en área. Y luego para tirar más ultis. O como su ulti como que tiene más efecto. Entonces toma eso en cuenta para sacarle provecho a Sindra. Muy muy poderosa la Sindra. Pero necesita darle objetos de temprano en generación de mana. Y la Cassiopeia es doble guinzo con el sales pistola Hextech. Entonces ella convierte sus ataques básicos en ataques mágicos. Pero sigue pegando ataques básicos. Entonces quieres que esos ataques básicos cuando ella activa su habilidad. Son por 6 segundos. Entonces quieres que durante esos 6 segundos no pare de pegar y reviente. Entonces las dos acompañadas son durísimas. Sindra ya reduce resistencia mágica. Por eso no necesitas daga de estático o chispa iónica. Y tu tanque como te comenté. Neko es si te la regalan temprano. Galio 3 es buen tanque. Shyvana 3 es un tanque más o menos. Y pega duro. Pero también si te la regalan al 3 tienes que utilizarlo. Entonces lo difícil de esta compo. Es que tienes que ser flexible en la línea frontal. Estas serían las compos más fuertes. Después voy a hacer otro video con los aumentos de héroe. Pero igual si los quieres ir revisando. Te voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción del video. El detalle de la página web para que veas toda la información. Luego vamos a agregar también mejores aumentos. Voy a agregar qué hacer si tienes los emblemas. Y vamos a tener toda la información para que superes límites en la vida y en el TFT. No vemos las ranquecitas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!